¡Vale! 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 Espérate, espérate, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Hola, chicas y chicos del YouTube! ¡Oye, oye, hay videos! Se está riendo ya, güey, lo que viene contigo ¿Cómo están? Ey, yo traigo un compresentito de... ¡Vale, van a decir! ¡Estos vergas! ¡No salen de las dunas, ey! Va a decir la gente que no salimos de aquí, güey Pero la neta, venimos a calar esta madre ahora con esta llanta Yo traía poquito, ¿qué? Y la moto Oye, ahí no, tú me tumbo el pedazo Ya me valió bigotes y no me los tumbo otra vez ¡Salude, viejo! Otra vez usted en YouTube Aquí venimos, plebe, otra vez A ver cómo nos va ¿Qué onda, viejo? Salude, porque alguien va a salir aquí en YouTube Sí, yo le debo la copa, es lo que... Y valió verga, espérate Compa, Paquito otra vez Aquí me trae el coquimoy Venga, tuviera este verga también ¿Quieres rasurarse el bigote este verga? Se quemó, güey ¡Adiós! 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 ¡Súbete un paro para que grabes de arriba como si fuera un drone! ¡No pesa nada! ¡Toma nada, Paquito! ¡No! ¡Hombre, Diego! ¡Soy piloto de aviador! ¡Era! ¡Una cosa de loco! ¡Ya ando como el otro loco de los otros! ¡No! ¡No! ¡Hoy agarró un vuelo! ¡Repárale! ¡Jajajaja! ¡Hoy agarró un novio con mi hija! ¡Pero la engañó! ¡Ah! ¡Infiel! ¡Sí! ¡Sorita, lo quiero llevar con Laura, Wosso! ¡Señorita, Laura! ¡Chale, güey! ¡Ya no te quiere el suegro, güey! ¿Qué opinas? ¿No tuve infancia usted? ¡Famente no! ¡Muchas supe ser uno, güey! ¡Mira, está como los niños chiquitos, mira! manden un saludo para tú pues saluda quiero masilo masilo, masilo allá voy a ir a dar al tata aquí si le tienes que pegar a Marcalón porque se le va a hacer balas que anda muy ample por acá no, acá primero no hombre, riendo se sube como batalló se mira chiquito de aquí pero la neta estamos bien empinados empárcala es supercharger ¿tiene buena el árbol en la coloradita? pachín turbinón de culo a la verga salen tres piolines no, paquito salen cuatro del turbinón mucho peso ¿tiene el árbol? ¿tiene el árbol? cero dale, dale, dale dale, el que sigue dale, 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 dale si sube si, sube ¿sí, sube? ¿sí, sube? no, sí no, sí ¿Qué? 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 ¡Vamos! la madre como batalla de perra está e no jajajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!